Hay muchos fraudes en línea. Hay dos tipos como de categorías de ataques, ¿no? Digámoslo así. Los que son de software y los que se ejecutan y se mete un gusano en tu computadora, ¿no? Un gusano electrónico, virtual, pues no de verdad, evidentemente. Pero se cuela en el software, en los programas computacionales que tiene tu máquina. Y, bueno, pues puede ver spyware, puede ver este... Me estás hablando en chino, Pontón. ¿Qué es eso de spyware? Ahí les va, ahí les va. Adware, malware, etcétera. Gracias. El virus, el virus, lo que viene siendo el virus... Ah, sí, ya entendí. Bueno, el virus, digamos que es algo que podríamos decir que es un poco obsoleto. Porque el virus tú lo ejecutabas, ¿no? O sea, tú te abría un mail o te llegaba un USB, le dabas doble clic a un softwarecito por ahí, un punto ejecutable y se infectaba tu máquina. O sea, tú lo ejecutabas, tú como humano. Pero esto evolucionó y se convirtió en código malicioso o malware. Es lo mismo, uno en español, otro en inglés. Código malicioso o malware. Y son programas computacionales los cuales, evidentemente, pues se cuelan a tu máquina y empiezan a hacer malandrerías digitales, ¿no? Ok. Desde. Spyware. ¿Qué significa esto? Ware viene del software, o sea, del programa computacional. Es un programa computacional que te espía. Ah, ok. Spyware, ¿no? Ok. Entonces, que te espía y puede desde ser un espionaje de ver todo lo que pasa en tu computadora o en tu teléfono. Ajá. Y es muy, digamos, targeteado. Yo quiero espiar a Ingrid a ver qué hace, a quién le contesta, a quién le pone, a quién le quita, a quién le suma, a quién le mete fotografía, etcétera. Ya me pasó una vez. Ya te pasó una vez. Ok. ¿De veras? Sí. ¿Qué pasó? Fíjate. Eso es Spyware. Me publicaban en las revistas. Uy. Sí, terrible. Ahí está. Entonces, ahí ven todo tu teléfono. ¿Es un espejo de tu teléfono o un espejo? Bueno, ya lo sabes. Menos mal que no tenía nudes y esas cosas en mis fotos porque si no se hubiera puesto peor la cosa. Se hubiera puesto tremendo. Bueno, pero ya ahorita ya podrías. El pack. El pack ya podrías meterlos al bote. Pero bueno. Exacto. Exacto. La cosa es, eso es Spyware. Después está dentro del malware o el código humanitario, también está el adware. Ad significa anuncio en inglés. Where software. Entonces, estos anuncios es, digamos, instala el adware en tu computadora y ya sea que empiecen a salir pop-ups o anuncios en tu computadora y tú le des clic como humano o nada más se ejecuten en segundo plano. Tú no te estás dando cuenta de anuncios que están saliendo en tu computadora y el mismo robot o el mismo software está dando clics por ti. Tú ni te das cuenta y eso da beneficio a la persona que te instaló ese software malicioso en tu computadora para que, obviamente, pues, él tenga el beneficio de que le diste clic. Entonces, por cada clic, ustedes saben que cada clic que dan a un anuncio tiene ciertos centavos. O sea, te están utilizando para generar clics. Tal cual. Así es. Ahora, ¿eso cómo llega a mi computadora? ¿Por medio de mis redes sociales? Exacto. Esa es la cosa. Pero, ¿yo tengo ahí que autorizar algo? No, precisamente. O sea, puede ser que te hayas metido a algún sitio ahí medio raro que no sueles meterte, ¿no? O que no tenga los códigos de certificación de seguridad. Ok. O certificaciones. Entonces, si te metes a esos sitios y empiezas a dar clic de, ah, no, pues, era por aquí. O, por ejemplo, de pronto, no sé, seguramente les han mandado un archivo grande, ¿no? Un archivo de un video de 4 gigas, porque, etc. Y se los mandan a través de un sitio web. Ajá. En donde pones tú la liga y ese sitio web está atascado de anuncios. Y te tratan de engañar en ese sitio web de download. No, descarga acá. No, descarga acá. No sabes ni qué picarle. Entonces, tú le picas, descarga aquí. Y no era el archivo. Era otra cosa. Y dices, ay, ya lo regué. Bueno, no importa. Y tú dices, ah, no importa. Le voy a poner, ah, sí, es este. Pero ya estás descargando quién sabe qué cosa en tu máquina. Entonces, es tener ese como sentido común digital en el cual decir, a ver, mejor no me mandes el archivo por servicios gratuitos que me pueden llenar de adwares y spywares y cosas raras. Hacerlo por WeTransfer o uno de estos. Sí, WeTransfer es seguro. FromSmash.com es seguro. Dropbox. Dropbox, Google Drive. Sí, cosas de marcas más reconocidas, ¿no? Este. O sea, siempre que nos manden algo a descargar. Ah, ah. Vamos a ver. Depende. Sí, hay que ver el sitio, ¿no? Este, si está lleno de cositas y botoncitos por todos lados, mejor no den clic en ningún lado. Mejor, este, sitios que sean mucho más claros, este, que sean mucho menos sospechosos, que sean un diseño, este, que se vea que alguien está atrás de ese sitio metiéndole inversión de dinero en cuestión de diseño y de interfaz y todo. De hecho, una vez a mí me pasó que me llegó una alerta de, se te metió un virus a tu computadora. Dale clic aquí antes de que te contamine. Le di clic ahí y mi contadora se pasmó. Y cuando hablé a la Mac, me dijeron, es que justo en el momento en el que le diste clic, metiste el virus a tu computadora. Porque Mac no tiene virus como tal. Eso no te debería de pasar. Entonces, es importante que lo sepan, que si les llega esa alerta, no le piquen. Eso es un medio mito, porque Mac podría tener virus. Pero, este, o códigos mandizosos, no importa. Pero es eso a lo que me refiero con phishing. Phishing es con ph. Es pesca. De pescar. Es un juego de palabras entre fraude y pesca. Entonces, te pescan porque te engañan. Entonces, te engañan en ese sentido. Te ponen un banner, te ponen un pop-up ahí que te salió en el navegador. Te mandan un mail. Señorita Ingrid, estamos recopilando sus datos otra vez porque tuvimos un problema en nuestra base de datos de, no sé, cualquier marca reconocida. Es que además lo hacen tan parecido. ¿Qué fue lo que me pasó ayer? Exactamente. A ver, cuéntenos qué les pasó ayer. A eso íbamos. Justo por eso es el tema de hoy. Porque Tamara me manda un mensaje. Me dice, oye, esto está rarísimo. A ver, a ver. Entonces, me manda un screenshot de Instagram, en teoría, que dice que estaba violando los derechos de autor de una canción. Pero dije, pues qué raro. Pero además de una canción que había yo agarrado del propio Instagram, es decir, en mis historias, ya sabes que tiene la opción de music y entonces tú eliges una canción que ahí mismo te ofrecen. Sí, ya me pasó eso. Ya me pasó eso. Bueno, pero espera, porque ahí me dice primero, en ese momento de mis historias, sabes que esta canción no se puede publicar por copyright en todos estos países. Pero así, entonces está bloqueada en todos estos países. Cuando yo vi todos esos países y vi que México no estaba bloqueado, dije, bueno, pues, evidentemente me interesa que mis seguidores que están en México vean mis historias. Entonces, todo bien. Y luego, a la noche, me llega ahora sí un mensaje, aparentemente de, pero aparte, ¿cómo se llamaba este? ¿Pontón? Instagram. Sí. Rule. ¿Quién sabe qué? Una cosa así medio rara. Ajá, pero con el ícono de Instagram. Me pasó igualito. Y entonces, además, te ponen, este, si en 48 horas no entras a esta liga de Apple para saber que, este, que tú estás de acuerdo con que el copyright y no sé qué, entonces, pues, vamos a desaparecer tu cuenta. Y yo, ¿cómo? Es que si te asustan. Sí, pero no te amenazan. Instagram jamás te va a amenazar. Posiblemente te mandé. Además, como decía, dear user. No me dice ni por mi nombre. Exactamente. Te dice, dear user. A ver, si supuestamente tú sabes perfectamente quién soy, tienes mis datos, ¿no? Entonces, te podrías dirigir a mí más directamente. Y entonces, te ponen dear user. Y además, vamos a suspender tu cuenta definitivamente. Ah, chisa, chisa, chisa. O sea, ¿por qué me deberías de amenazar así si yo, como usuario, pues, soy lo que vale de tu red social? O sea, no me podría sacar así nada más porque supuestamente viole una rola que tienes en tu plataforma. Entonces, aquí es donde da clic a la liga. Cuando te dicen, da clic a la liga, ya aquí suena rarísimo. Porque esas ligas te llevan a sitios que no son los oficiales y es en donde seguramente te van a pedir, ah, bueno, ok, para continuar ponga su usuario y contraseña. Lo pones. Y bye. Y bye, porque se lo estás mandando a quién sabe quién. Claro. Entonces, obviamente, todas estas redes nunca te van a pedir usuario y contraseñas, además de la que pones cuando accedes a la aplicación oficial. Ahora, es importante que sepan que en este asunto de copyright, ahorita, de hecho, yo estoy castigada en mi Facebook porque publiqué un video que me mandaron en mi WhatsApp y dije, ahí se los voy a compartir porque era una filosofía de un pescador súper lindo. Resulta que era de otra página de Facebook y entonces me vino un castigo. Estoy un mes castigada y no puedo monetizar. Pero a lo que voy es que viene directamente de Facebook. No viene en mi cuenta, ¿sabes? O sea, es a mi mail que es el que está registrado. Exacto, a tu mail llega y te dice, oye, violaste esto, la consecuencia es esto. No te vamos a quitar de la red social, ni tienes que dar clic en una liga, ni nada de eso. No, y dentro de Facebook hay una parte en la que dice, algo así como usted está castigado. Exactamente, te metes a Facebook y al administrador de tus cuentas, etcétera, y ahí te va a decir, tantos días no puedes monetizar. De hecho, me dijeron que era un mes y ya pasaron cómodos, entonces si alguien que nos esté escuchando sabe cómo lo puedo arreglar, ¿me puede decir, por favor? Entonces sí tengan mucho cuidado porque este phishing no solo viene por mail, sino por justamente redes sociales o te mandan un DM. A mí me han mandado mensajes directos así, una foto de perfil de una chica súper guapa, súper sensual. Está pescando un montón. Está pescando, y un ícono de un pastelito. Ay, sí, güey, ajá. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestra computadora no está pichada? Ficheada, pues este, obviamente el phishing es porque tú mandaste, o sea, tú lo hiciste sin querer, que te engañaron y caíste en la trampa. Pero, ¿te das cuenta? ¿Se nota? Sí, bueno, se nota si justamente, a ver, te voy a mandar un correo o un mail o un SMS, también se me llaman smishing. Cuando te mandan SMS, seguramente les ha mandado un mensaje corto a su celular que dice, da click aquí porque uno de cada diez se ganó un viaje a Cancún. O sea, cosas de esas. Ay, a mí me han regalado celulares y así, y decía, así me quería buenísimo uno nuevo que el mío ya no sirve muy bien. Exacto. Pero, pero justo eso se llama smishing, que es lo mismo que phishing, pero a través del SMS. Entonces tú le das click a esa liga y te lleva, bueno, desde, depositas siempre en el Oxxo, ¿no? Y te vamos a dar tu teléfono, hasta, este, danos tu usuario y contraseña, y te van engañando y te van, este, llevando hasta que caigas en la trampa, ¿no? Entonces no den click a eso. Oye, pero el otro día mi hermana su celular se le manejaba solo, quiere decir que está... Spyware, seguramente. Está con esa cosa. Seguramente. Tómala. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Pues, este... Apagarlo. Sí, podrías apagarlo, pero... Pero si lo apagas y lo prendes, ¿ya se arregló? No, no, ahí está. ¿Lo llevas a algún lugar arreglado? Pues tendrías que llevarlo, sí, a algún centro de atención, o quitarle el SIM, tu chip, y dejar ese teléfono ahí, ya forever, never, apagado, y comprarte uno nuevo. ¿De planos? Yo creo que a veces es mejor. ¿En el servicio no te ayudan a quitarle eso? No. ¡Ay, ya me dolió! Sí. ¡Auch! Sí, es mejor quitarle el SIM, prácticamente, y agarrar un telefonito de backup que tengas, o el anterior que tengas, y meterse. ¿Sabes dónde te explican muy bien eso? En un documental que está ahorita en Netflix, que se llama The Social Dilemma. Ah, sí. Así es. ¿Ya lo viste tú? Ese documental, de alguna manera, te abre un poco la mente a la gente que no está acostumbrada, o no sabía cómo se manejaron las redes sociales, o no sabe mucho de tecnología. Dices, ay, güey, así, ah, ¿un poco yo soy el producto? Sí, señor, sí, desde hace, desde el dos mil dieciséis. Dos décadas. Exacto, desde hace veinte años eres el producto, ¿no? Pero, o sea, como, y te dicen, no, pues cierra tus redes sociales. No, tampoco, o sea, es más bien tener este sentido común digital, y la reflexión aquí es que sí puedes tener redes sociales, sí puedes publicar, sí puedes consumir, sin embargo, tienes que ser muy neutro en las redes sociales. Y no hay que vivir para eso. Exacto, porque si empiezas a poner cosas muy de tus sentimientos y el comportamiento se nota, y entonces los algoritmos van a entender, ah, mira, Ingrid tiene estos sentimientos, tiene estos arranques, tiene esto, lo que sé, voy a empezar a venderle este tipo de cursos online, productos y este tipo de cursos. Pero, es que, ¿cómo te diré? Todavía hasta ahí no me da tanto miedo, porque evidentemente uno es responsable de, ok, los compro o no los compro, y finalmente, probablemente haya algo que digas, ah, pues mira, qué bien que latinaron, ajá, porque esto es lo que me gusta, y lo que está muy complicado, muy difícil, o más bien muy tramposo, es que, pues este, que te cambien de personalidad, o que te roben la personalidad, ¿no? Por ejemplo, o que se metan con tus cosas y te extraigan información. Que te manipulen. Que te manipulen. Eso, por ejemplo. Manipular es lo que, lo que dice Pontón que hacen cuando, cuando más o menos saben qué guía o qué, qué es lo que te gusta para ofrecerte más de eso. Finalmente es una manipulación. Pero que, que hablen a tu nombre, eso es lo que está muy gancho, ¿no? Sí, que te roben la identidad. Eso. Este, y, y también, por ejemplo, esto de que te secuestran los datos, esto se llama ransomware, que es ransom de, digamos, te secuestran tu computadora, tus datos, y luego te piden, a cambio, dinero, evidentemente, ¿sí? Y hay veces que le vas a depositar dinero y de todas maneras filtran toda tu información. Entonces, aquí la idea es siempre, es estar muy pendiente, meterte a sitios certificados, meter, ver muy bien la dirección que aparece arriba, la URL, si tiene el HTTPS, si no la tiene, si no tiene la S, y eso lo hemos dicho muchas veces, HTTPS. Si no tiene la S, es que no es seguro. Ah, yo no sabía eso. ¿Me da algo de seguridad? Sí, PayPal te da algo de seguridad, sí, está bien, otro es que... Porque los símbolos eran en chino. Pero luego, eso te voy a decir, te voy a decir por qué se tardan, creo yo, porque a mí me ha pasado, es precisamente porque vienen desde tan lejos. Sí, suele pasar, suele pasar que, que obviamente el algoritmo de Instagram dice, ah, mira, te gustan las ondas cosméticas, te voy a, y entonces empiezas a comprar cosas ahí. Y las aduanas. En China, ¿no? Y entonces te van a llegar tres meses después, o cuatro meses después. ¿Tanto? Sí, seguro. Creo que ya ni la voy a necesitar. Exacto, y no. Ojalá, ojalá. Claro, porque, exacto, porque, este, luego te va a llegar a tu casa y vas a decir, neta que esta cosa pedí, ¿qué porquería acabo de pedir? Bueno, ayer me llegó un libro que lo había pedido hace dos meses, brinqué de emoción así, wow, llegó mi libro. ¿De China también? Pero ya, ya brincas más porque no me estafaron, ya me gastó el libro, ya no me estafaron, sí, sí, lo compré bien. Pero esa es la pregunta, PayPal, o sea, si es PayPal, sí es seguro o necesito el Secure Monroe o no sé qué. No, de todas maneras, de todas maneras sí es importante, o sea, si, si tiene PayPal, de alguna manera tienes esta garantía de que si algo sucede, bueno, pero reclamas a PayPal. Pero, de todas maneras, es importante que si te fijas en la URL, en el link, que tenga un candadito que diga HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal y en la dirección, ¿no? Perfecto. Bueno. O sea, que puedes estar tranquila que me va a llegar, aunque sea tarde. Te va a llegar tardísimo, sí, claro, por supuesto, pero te va a llegar. Pero además, ¿qué tal? Y luego nos presumes qué tan bueno salió, porque seguramente fue una cochinada, ¿eh? Lo peor del caso es que la pedí, como llevaba tres semanas que no llegaba yo, la voy a pedir de otro lado, que seguro me va a llegar más rápido, y compré otra igual. Bueno, esa se la regalas a Puntón. Exacto, te voy a traer tu regalito, mira. No, lo que es que ya les prometí a todos aquí, cuando me llegue, si está buena, yo se las traigo. Gracias Puntón, ahorita te escuchamos en tu programa, son las 8.52, vamos a un corte y regresamos, estos conectados.